Digo que María Rojo pues nos contó en exclusiva y con lujo de detalle de su participación en la serie sobre la vida de Juan Gabriel. Le preguntamos obviamente si Juan Gabriel actuará junto con ella y ella nos respondió lo siguiente. María Rojo cuenta en exclusiva los detalles de la serie hasta que te conocí, proyecto que muestra la vida del divo de Juárez, Juan Gabriel. Sí, ayer filmé un atlisco, es la vida de Juan Gabriel y creo que sí está autorizada por Juan Gabriel y va a ser una serie de 13 capítulos y estuvimos filmando un atlisco, está Dolores Heredia, la preciosa Dolores Heredia y yo bueno, hay varios Juan Gabriel porque es la vida de diferentes etapas de Juan Gabriel. La primera actriz personificará a la señora Maribel quien convive con un pequeño Juan Gabriel cuando el cantante tenía tan solo 4 años de edad. Esta es una mujer que se lo roba, pero no se lo roba en mal onda, yo así lo veo, es una mujer que se lo encuentra solo y cree, ella vive sola con sus gatos y cree que, pues qué buena compañía, un niño precioso, que tiene esa sensibilidad que yo me imagino que desde los 4 años tenía a Juan Gabriel. Y se lo encuentra en Juárez y entonces decide llevárselo a su casa, pero empieza a decirle a mentir que su sobrino y esta mujer está medio trastornada, es pobre y entonces lo empieza, lo viste de payasito y lo pone a cantar en la calle. Y tal parece que la serie será un regalo para toda Latinoamérica. Es el primer proyecto que hace Disney a nivel latinoamericano, es la primera serie que filma Disney en Latinoamérica. Y bueno, fíjate que regalo para los latinoamericanos, el divo de Juárez contando su historia, que además él creo que va a salir al final y está muy contento con la historia. No sé, pero me parece que él ha tenido que ver con los libretos. El proyecto autobiográfico del cantautor Alberto Aguilera Valadez filmará durante 17 semanas y aún no se tiene la fecha de estreno, informó Pepe Rendón.